Tiro libre que va a tomar Jesús Trindade, va a levantar un centro, está también Terán detrás de la pelota, le va a pegar Trindade en centro, pide Formiliano bien colocado, pide Piquerez, pide Cajelmacher, son los que están mejor ubicados, va a colocar la pelota Jesús Trindade, pide también el jugador Torres, pide Piquerez la pelota, repito, con el jugador Cajelmacher y con Formiliano son los mejores colocados. Está Piquerez bien colocado, repito, va a venir el Tiro libre en centro que va a tomar el equipo de Peñarol, se va a adelantar Jesús Trindade, 0 a 0 el partido, se adelanta Trindade, tira un centro cerrado, entraron Mario, ¡gol! ¡El Cajelmacher! ¡Gol! ¡El de Peñarol Cajelmacher! Le venía diciéndole a los mejores ubicados, Cajelmacher recibe una peinadita para atrás y toca la pelota de cacheté junto al pote izquierdo, Gary Cajelmacher, que estaba jugando un muy buen partido, vino centro, largo, entraron varios, peinó Formiliano y Cajelmacher entra atrás y decreta el tanto de apertura, 21 minutos, Peñarol 1, River de Paraguay 0, Cajelmacher, autor del tanto. Muy bien ejecutado por Trindade el Tiro libre, al segundo palo, lo sorprendió la pelota Cajelmacher que invadía por las espaldas de los defensas paraguayos, pero logró colocarla, conectó con la cara externa del pie y abre la cuenta Peñarol. Es una pelota trabajada, la pelota quieta de Peñarol aparece en Formiliano, aparece Cajelmacher al mejor estilo de un centro delantero, abre la cuenta Peñarol, era esto, nada más que abriera la cuenta para que se abra. El equipo de River. Marco Iquitó a costa, a costa, coloca la pelota al medio, la busca para Peñarol, el Ceperini, viene estrando, le coloca para el Jor, Piquerez, Piquerez para Gargano, Gargano a Chapacase, entró, va a tirar, prepara, bonita acción, pisó, dominó, toca al medio, a Torre, va a tirar Canovio, penal, 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 dice el árbitro del partido. Jugó muy bien la pelota a Chapacase, remató un pase corto para Torres, la pelota dio en una mano y el árbitro cobró penal, la voy a ver otra vez. Allí vino la pelota para Chapacase, este se escapa, busca colocar un centro, levantó la pelota, hay un golpe de taco, pero lo bajaron a Chapacase, no fue mano, sino que bajaron a Chapacase después de dar el pase. Allí está, a ver, a ver, a ver, a ver, no fue penal, le digo sinceramente, la verdad que no fue penal. Lo busqué por todos lados, pero no encontraba el penal, ese Chapacase es el que impacta contra el árbitro. Sí, señor, bueno, inventado el penal por parte del árbitro, que le digo una cosa, dejó pegar tanto a los paraguayos, equivocándose, que en esta se equivocó a favor de Peñarol, le cobra un penal que no fue. Peñarol, 34 minutos, penal, que va a rematar Torres para Peñarol, va a rematar la pelota Torres, 34 minutos, tiene la posibilidad por lo menos de asegurar el tanteador Peñarol el triunfo del partido con el tiro penal. Va a rematar la pelota Torres y lo convierte, pierna izquierda, el número 10, llega Torres, toma carrera, trotiro, le atajó el arquero, gol, 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 porque fue un tierno remate, una papita. Se le escapó la pelota de las manos al guardameta, con y entró, y anota el penal, el jugador Torres, el tanto, gana Peñarol 2 a 0, tuvo una tremenda suerte Torres, remató muy mal el penal, la pelota dio en la mano, seguramente por el efecto que le quiso dar, le rebotó la pelota en el cuerpo al guardameta, con y entró, gana Peñarol por 2 a 0, un gol un poco como dice el viejo dicho de tarro de Peñarol. Sí señor, el efecto de la pelota, tras rebotar en las manos del arquero, hizo que se metiera, se le escapó hacia el arco al arquero que había elegido bien el palo, una bocanada gigante de aire fresco para Peñarol que tenía un partido complicado. Qué justo que llega este gol para el segundo de Peñarol, que lo quiso rematar es Chapacase y Facundo Torres no, dejámela a mí, quiso sacarse la mufa al número 10 que le pegaron por todos lados, gana Peñarol 2 a 0. Gershman es Gershman es Gershman es Gershman es Gershman. Gran jugada de Chapacase, entró al medio, Canovio y gol. El golazo, golazo de Peñarol Canovio, gran, pero gran jugada de Chapacase, de Rambullé, dejó hombres por el cabino, entró, se la dio a Canovio y sacó un zurdazo tremendo. Al ángulo superior izquierdo, esa pelota se abrazó a las mallas y decreta con un golazo Peñarol el tercer gol del partido. Gran, pero gran jugada de Chapacase como jugaba en las juveniles de la selección. Ubicó la pelota para atrás y Canovio tiró violento zurdazo. Gana Peñarol 3 a 0, liquidado el partido. Gran recorte de esta Chapacase, que condujo el balón con derecha y con izquierda, que la fue moviendo para los dos lados. Y cuando recortó, se la robó del buche Canovio, porque Chapacase tenía el revenque pronto para gatillar. Y vino cruzado Canovio y rompió la red. Se merecían los dos los goles, los cambios de Peñarol. Vio cuando mira el banco de suplentes y dice, ¿cómo soluciono esto? Y allí lo hizo la arriera. Con Canovio, con Cepeline y con Chapacase, marca el Canovio nuevo que vino a Peñarol el tercer gol a Uri Negro. Inc.